a mi casa vinieron los militares que teníamos una cita para y esta casa yo tengo retirada entonces se la habían donado a una señora la otra señora que se la había donado que le firmó en el ayuntamiento le firmaron una tierra que son del estado ella a las 10 de la mañana a educado ella mandó a mosquearme la policía me tiraron todas mis cosas afuera solo me tiraron afuera me tiraron mi desayuno espérese déjeme hacer un momentito déjeme hacer una pregunta está desesperado déjeme hacer una preguntita mi querido antes que nada cuál es su nombre, en qué lugar de Samaná está usted de Sánchez y qué tiempo tenía tres preguntitas su nombre y apellido en qué lugar específico de Sánchez y qué tiempo usted tenía espérese un momentito lo voy a poner en el aire yo le voy a decir cuándo usted hable y qué tiempo tenía ese conflicto hable ahora dígame hable ahora dígame yo le digo y yo tengo esta casa de dos de tres años a la persona que me la quilo fue un abogado por los dueños por los dueños que se la adornaron entonces en qué lugar es ese de Sánchez y cuál es su nombre en la Duarte cincuenta y tres me llaman me llaman en mi nombre que me tuve no me conoce me llaman me llaman oye sí siga ahora dígame qué fue lo que le pasó entonces entonces oiga me viene teníamos una cosa en la fricalía teníamos teníamos de esa rima del sábado al martes óigame los otros dueños sabiendo que no son dueños entonces yo le dije ¿dónde me voy a ir? yo tengo sesenta y pico de años señor sesenta y pico de años tengo yo para que me hicieran lo que me hicieron eso es un abuso porque en este país estamos como estamos entonces vinieron y se metió la policía me botaron mi desayuno me botaron mi habichuela me rompieron la lavadora me rompieron un clóset que tenía me rompieron un tanque me rompieron una mesa me acabaron con mi cosa me tiraron un necocito que yo tengo todos me lo tiraron a la calle para que se mojara una cama que teníamos la tiraron entre el nuevo todos me lo tiraron me lo tiraron todos en la calle entonces el pueblo se tiró a la calle y no sé de dónde vino si fue el ayuntamiento que mandaba un papel entonces hablaron porque el pueblo dijo no le van a sacar su cosa no se la van a botar la supuesta mañana tenía un camión y una pala el camión para tirar los corotos y que allá como se llama eso frente al parque de Sánchez por ahí y lo otro era que le iban a meter una pala y una bea a la casa yo creo que en este país debía haber ir ley para que no haya gente que por un pie eso se venda de la manera que la gente me han hecho daño a una señora de mi edad porque sabe que yo no tengo a nadie con 60 y pico de años no se debe de hacer una crueldad de esa manera porque si usted viene como que se tenía mala cita porque era para que fuéramos a la cita a la 10 de la mañana ayer vinieron a bestiar y retiran todas mis cosas a la calle yo creo que en este país no hay justicia porque un fricae un militar grave de esa manera no puede venir a hacer eso una señora de mi edad es una señora cristiana pero no puede ser con el pueblo que se han hecho fija yo quisiera sostener como yo estoy a mi negocio en el suelo rodando todo rodando una porquería como si yo fuera una basura yo soy una mujer que soy cristiana y lo quería trabajando toda la vida porque no tenía no tenía no tenía no tenía no tenía para poderme sostener para dar meses de casa para que me hagan esas porquerías que me hicieron a mi mire yo no veo como yo no me puedo vengar porque la vengasa se la dejo a mi Dios pero el abuso que esa gente ha comentado conmigo es un abuso lo que no me han hecho me hagan eso es un sarato que vinieron a botarle de mi casa porque la denuncia mía yo no te dejaba de pagar eso no hay como como que esa gente yo puedo hacer que me paren lo que me rompieron y me paren mi mecáncia que me la tiraron de la isla de la remercada y todos los zapatos que me la dan de la isla con la casa rota yo quiero que usted hable y haga algo conmigo porque yo no tengo a nadie en este país no hay justicia más que la de Dios pero yo me siento tan mal que no creo con la justicia de Dios usted no entenderá con eso no hicieron porque sabían que yo no tenía quien me defendiera yo tenía una cosa que me defendieron me hacen eso yo quiero que usted lo publique eso porque eso no se le hace ni a un no se le hace eso el que no es que eso el que mamá tiene la madre hace muchos años que yo vivo aquí que tengo como solo siete años que cuando un a ver ahora usted lo dejaron todos a usted y usted va a semanar y tú decís pero bueno no va a semanar y cuando viene aquí el preso está aquí primero que usted se le ha de semanar eso no se le hace por los pesos te muere que la guerra la paga no se puede es una delincuencia tan fuerte como la que no te parís y la justicia la policía nadie la respeta porque la policía no hay la policía porque ellos no se van a respetar yo le digo ustedes no tienen margen ustedes no van a pagar una mujer en el día si cae la gente que no hay porque yo no sé lo que son una gente disfrazada ¿eh? como ven de policía una policía de mujer que no tienen más más que la gracias de Dios usted tiene video usted tiene video eso alguna gente de los amigos suyos de Samaná déjame decirte una preguntita si alguien lo tiene que tú conozcas dile que me lo envíe porque muchas veces lo tiran por las redes y lo que hacen es sacarle capital a eso para ellos tener like y el problema suyo no se lo van a ayudar a resolver yo voy a pedir que voy a buscar una persona porque yo tengo celular inteligente para que me haga eso y me lo manda para que me manda pero usted me dice ¿cuándo? ¿cuándo? si manda y si usted tiene una copia del contrato si usted tiene como yo soy abogado si usted tiene una copia del contrato de alquiler envíemelo porque lo que usted me ha dicho me da la impresión de que el desalojo operó de manera ilegal que lo hicieron supongo yo como siempre se hace dando alguno un dinerito porque cuando una persona va a ser desalojada primero durante toda la cuarentena por ley establecido en un decreto presidencial las personas no pueden ser desalojadas eso fue lo primero que se estableció y el estado de cuarentena el estado de sitio continúa o sea el estado de emergencia que es lo que tenemos porque hay diversos estados de emergencia pero el estado de emergencia lo mantiene entonces a usted tenían que darle un plazo de un tiempo para que usted pudiera buscar otro lugar donde usted mudarse ¿verdad? y que después tuvieran ese plazo de acuerdo a la ley de control de alquileres y desahucios pues le notificaran le invitaran a comparecer y que eso agotara un procedimiento legal no como lo hicieron que me da me da la impresión que se trató prácticamente de un secuestro oiga porque fue un aguso por eso le pongo a la calle señores aquí había una destrucción que suena ahí porque hay un legal y un aguso y la pipa que además se acabó en su casa ahí le vino a un departamento ahí le vino a un departamento y a ella y a su hijo y a esta casa como para la señora porque hay una señora que es su labor entonces ellos van a la girar a mí porque están ellos para la terena y ya estaban en la terena en la hija porque la tenían aquí y yo la voy a no voy a tener la zona entonces la guía más de la tierra y la vayan a la boca tengo un contrato aquí con el contrato y es que me reseguí el contrato y no va a pagarme dinero porque me cobraron con un gran contrato de 3.000 pesos y yo no puedo pagar 3.000 pesos de contrato cada vez que se me dio ese contrato yo hice un contrato de 1 año hace 3 años pero yo nunca dejado de pagar porque hasta la buena cae porque eso salió todo el abuso y todo lo que hicieron y se vieron aquí muchísimo sin internet miren yo no trabajo con nosotros y si ustedes les dejaron de su casa que hay hay problema aquí porque todo eso no lo veo que hay justicia y porque vieron que era una persona que no tenía cómo defenderme ¿de quién me voy a defender? ¿de Satanás? ¿de Satanás? ¿de Satanás? ¿de Satanás? ¿de esa gente? ¿y esa cifra que me mandó a esa local? ¿esa compañía que argentina? ¿cómo se llama? ¿esa compañía no conoce la Biblia? no puedo creer nada de la palabra de Dios esto es de verdad como me muevo el ejercito yo hay contrato de ese abogado pero yo sigo trabajando porque yo me le hago así porque tiene que ser una parada de esa abogada 3.000 pesos más que otra con otra acto ¿no entiendo? yo sé que usted yo sé que usted está frustrante este tiempo que usted hable y lo escuchó llorando prácticamente lo que pasa es que no lo asesoraron existe un contrato implícito cuando se vence un contrato y a usted la dejan viviendo ahí implícitamente el legislador supone que ese contrato va a continuar o sea que el contrato a menos que usted reciba lo que yo le he dicho que le den los plazos porque además usted dio unos meses de depósito tienen que dejar que ese depósito corra déjenme explicarle amor mío para que usted a ver si yo me permite ayudar me da luz para que debiera dejar que eso corriera que usted agotara y después de eso no sé dale a usted el plazo establecido con la ley dale dos a tres meses para que usted buscara un lugar entonces por eso que digo que yo tengo aquí un coordinador que el pobre es legalista y hasta risa ¿verdad? cuando dice el defensor del pueblo soy la martín de su casa y aquí no hay ningún defensor del pueblo eso es una figura no existe eso la junta debe siendo la ayuda eso no existe el defensor del pueblo no es esa señora se sentó a beber té en su casa y no ha dicho eso no sabe ni siquiera lo que es eso ni para qué le dieron ese cargo por eso ahora se impone que ponga una gente joven dinámica que sepa de eso mándeme la copia déjeme decir déjeme decir lo que me dieron un contrato no son los dueños no son no son esa gente que venía de eso no vale ellos vinieron hoy en el febrero y decían que me tenía que ir está bien pero lo hicieron verbalmente pero mándeme eso mándeme el video para yo asesorarla gratuitamente a ver si jesucristo me permite yo ayudarla para que usted se deje ayudar eso es ilegal eso es ilegal eso es ilegal claro eso es ilegal eso es ilegal para que usted lo vea puede demandar en daños y perjuicios a esa persona que le hicieron eso y yo tenía que sustituirle además existe un procedimiento también que usted debió agotarlo que alguien debió pues debió decirle debió decirle mire cuando eso sucede usted tiene que depositar las mensualidades en el banco agrícola hay un procedimiento para eso yo le voy a explicar más adelante que no hubiese permitido que a usted la desalojara de esa manera de todos modos eso fue ilegal eso fue ilegal eso fue ilegal cálmese mi amor cálmese que eso todo lo que hicieron fue ilegal pero ya se lo hicieron y ya ya usted déjeme decirlo vulgarmente ya usted la jodieron vamos a ver vamos a ver de qué manera yo la ayudo de acuerdo de manera gratuita haga lo que le digo y seguimos en contacto de este uno del mismo usted quiere como le digo quiere la cosa de contrato y quiere la cosa de lo que se hicieron a lo que está en el satra que hay aquí y si le notificaron el desalojo hágame llegar el acto de algo así ellos no me identificaron nada a veces no me dien papel ni me dien nada muy bien mándeme lo que usted tenga entonces muy bien fuera del aire yo la voy a orientar más porque verdad muy bien fuera del aire muy bien usted me llama el nombre suyo señora es me llama pero mi nombre tengo otro nombre secundina reyes muy bien póngame ahí secundina reyes este que está en pantalla este que está en pantalla es su número muy bien está bien pues seguimos le voy a poner aquí a mi asistente para que anote su número ahí está de secundina reyes anótalo ahí bien vamos a ver de qué manera usted me ayuda la pobre señora una mujer sola sin hijos sin nadie se comete un abuso y eso es parte del sistema judicial de las que antes y de esta justicia rastrera que tenemos secuestrada por gente que muchas veces no sabe lo que tiene entre sus manos ojalá ojalá el que esté en pantalla toma el celular y anota lo que esté en pantalla ojalá que cosas como esta no se dieran y se siguen practicando injusticia y cosas prácticas ilegales como esta bien ponte un poquito más lejos que en la voz del coordinador se escuche igualito aquí muy bien entonces vamos ahora muy bien buenas noches dígame usted cuántas cosas uno tiene que ver pobre mujer buenas noches dígame usted oye para que me haga un favor dígame un llamadito al Melo Cava que tiene 11 brigadas limpiando canales chateando canales y hace dos meses cumplieron hoy no le ha pagado 5 centavos y él en el programa anterior al tuyo el de Omar dijo que le había pagado a toda esta gente por aquí que le ha nombrado un poco de gente por aquí de mentiroso bueno tú sabes por eso ese tipo de funcionarios no se expone a venir a programas como este porque se expone a que el pueblo lo cuestiona entonces a nuestro ex amigo Olmedo Cabo la gente de que llega aquí a un cargo se envilece se endiosa y se pone perdiendo para que le pague a esta gente que tiene todo ese tiempo sin cobrar y desde que él llegó ahí entonces lo que va sabes que lo que pasa pero voy a decir calladito aquí es que todo el que llega a su posición es a buscarse los chelitos que invirtieron en la campaña tiene que ser es una práctica que tú sabes lo que es es una lástima